Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, muy buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches, profe. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cansados, pero bien, gracias a Dios. Híjole, cansados. No, yo creo que ese es el estado de ánimo más, más este, que más se vive aquí en El Salvador. Ya está ahora. El estado de ánimo de todos. No, no es por nada una alabanza que se ha cansado del camino, no, yo creo que sería, creo que era de por El Salvador. Ay, no, qué bárbaro. Ah, no, pues sí, hay que reír, porque aquí no se gana, pero se goza, como dicen. Sí, a mí veía mi compañero en el trabajo. Aquí no ganás, pero gozás, me dicen. Así es. Miren que hay que verle el lado amable a las cosas a ustedes. Ay, estamos, podremos estar con las peores situaciones, pero ahí vamos. Y lo más triste, digo yo, ¿verdad? Que a veces hay personas que están peor que uno, híjole, y uno cuando oye eso, no sé, a mí me, me, yo digo a veces con una mi gripe, yo me estoy muriendo a veces, a ver, que a veces me pasa. Y hay veces que hay gente que está peor que uno, híjole, y dice, bueno, pucha, que ya me dio pena decir que tengo gripe, entonces uno se queda ya como callado, pero lastimosamente cada quien vive su situación como personal, ¿verdad? Bienvenido, Juan Carlos, buenas noches, ¿verdad? Yo sé que no me saludó a mí, pero sí a los compañeros, nada, son bromas, son bromas. Bienvenido. No, no, este, buenas noches, buenas noches a todos, era la cosa. Ah, ok, ok. Hay que aclarar, dice, no, son bromas. Yo estaba molestando, Juan Carlos, no vaya a creer que es, que es verdad que me enojeva. No, 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 está bien. Muy bien, ¿qué tal estuvo, qué tal estuvo la tarea de ayer? ¿La lograron terminar? Bueno, la terminaron conmigo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, se terminó ayer. Terminamos ayer. Ok, entonces vamos a iniciar hoy también, ¿verdad? Hoy el tema de hoy está bastante bonito porque, como todo lo que vamos a ver en esta semana está relacionado, ¿verdad? Entonces tiene que, vamos a ir de forma gradual. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? La clase. Y vamos a esperar ahí a que los demás se vayan incorporando. Y por respeto a ustedes que han ingresado temprano, pues vamos a iniciarlo. El tema del día de hoy se llama, o es, función sí anidada. Y ustedes se quedarán pensando así como, de qué se trata. Pero ya se lo irán imaginar. El objetivo de la clase es conocer el funcionamiento de la función sí anidada. Vamos a conocer su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ver si logramos hacer por lo menos dos ejercicios. Yo eso espero. Pero si no, pues con el ejercicio que vamos a desarrollar, bastará. Muy bien. Vamos a iniciar con esto. Bien. Fíjense que la función sí que vimos ayer, obviamente se relaciona con la que vamos a ver hoy. Lo que sucede es que es la misma función. Simple y sencillamente lo que cambia es que esta forma de la función sí es una extensión de la de ayer. Bien. ¿Cuántas, cuántas condiciones podíamos evaluar ayer? A ver, con la función sí. No. Condiciones. Tres. Dos. No. Dos y no me explico. Solo una. Una. Una condición podíamos evaluar. Y teníamos dos caminos. Si era verdadero o si era falso. Es que me estaba hablando de los cuadritos. Ah, ok. Pero ahora con esta función sí anidada, lo que va a suceder es que si mi primera condición, oigan lo que acabo de decir, es verdadera, hace algo. Y si es falsa. Ah, bueno. Aquí pongo otra condición. O sea, en el falso pongo otro sí. Y ahí se abren otras dos vías. O sea que en una breve explicación, valga la redundancia, la función sí anidada, lo que significa es que vamos a poder agregar varios sí a la misma función sí. Sí. Entonces, vamos a poder evaluar no solamente una condición, sino que vamos a poder evaluar más de dos. Oiga, más de dos. No les puedo decir la cantidad exacta que podemos evaluar debido a que la función sí permite solamente 255 argumentos. Sí. Entonces, ahí es donde tendríamos que ir viendo cuántos sí aproximados podríamos agregar. La teoría dice que la función sí anidada es una de las herramientas más útiles y potentes en Excel, puesto que permite realizar una serie de comprobaciones y devolver un resultado diferente, oiga bien, en función de los resultados de esas comprobaciones. Con la función sí anidadas, se pueden establecer múltiples condiciones. Vaya, vamos a ver cómo estuvo lo de mayor de edad y menor de edad ayer. ¿Cómo lo hicimos? A ver, teníamos una condición que evaluaba una celda. ¿Cómo evaluaba esa celda? ¿Cómo se evaluó esa celda? Igual. ¿Mayor o? No. Mayor o igual. Ajá, ¿La celda mayor o igual a qué? A dieciocho. Correcto. Entonces, si la condición se cumplía, ponía mayor de edad. Y si la condición era falsa, o sea, que no era, no tenía más de dieciocho años, entonces era menor de edad. Pero y si yo les pregunto, bueno, pero no solamente esa clasificación podemos hacer, por ejemplo, y por mencionar alguno. Vamos a decir que los que están entre cero y siete y, perdón, y cinco años, ¿cómo los podríamos categorizar? ¿Como infantes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo digo que sí, no sé. Ok, vaya, muy bien. Entre de seis a doce años. Preadolescente, podría ponerme. Pongamos preadolescente, de trece a diecisiete, ahí sí, ¿verdad? Adolescente. Adolescente. De dieciocho. Oiga bien, yo voy a poner una edad, ahí no se va a ofender nadie por aquí, ¿verdad? Con la edad. De dieciocho a cuarenta y cinco, vamos a decir que son mayores de edad. Y de cuarenta y seis o superior, le vamos a poner una edad. No, para el tigre. O superior, entonces aquí sería tercera edad. Entonces, esta clasificación bien podría existir, pero pregunta, ¿y cómo evaluamos eso? ¿Cuántas condiciones podríamos sacar ahí? Según ustedes, veamos. Serían dos, cuatro, cinco. Serían cinco condiciones, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos evaluando de cero a cinco, de seis a doce, de trece a diecisiete, de dieciocho a cuarenta y cinco, y de cuarenta y cinco. Y si es superior a cuarenta y seis, perdón, ya es de la tercera edad. ¿Sí? Ahí ya me aflijo. ¿Sí? Ya me afligí. Bueno, el punto está de que, bueno, y eso, ¿cómo lo puedo hacer yo directamente en Excel? Bueno, ahí es donde está el punto de que nosotros podemos nosotros anidar esta parte de Excel. Se lo voy a colocar por acá en el chat para que nos quede por ahí. Y tal vez le podemos hacer algunos cambios ya cuando estemos en el ejemplo. Muy bien. Estamos evaluando, ¿es cierto? Ocupamos una función, pero lo que estamos es tratando de tomar una decisión, ¿verdad? O sea, en este caso, con la función sí, estamos tratando de tomar una vía. Y en este caso, como es el cianidado, una vía de entre varias opciones. ¿Ok? Estamos. Muy bien. Seguimos. Paramos. Ah, no, seguimos. Me cuesta. Muy bien. Entonces, dentro de la función sí, vamos a ver varios elementos. Vamos a ver el primer ejemplo. Miren, este es bastante sencillo y hay que analizarlo. Analicemos primero la de la izquierda. Tenemos que tenemos alumno, puntuación y calificación. ¿Sí? Entonces, veamos. Si D2 es mayor de 89, mayor, dice. No mayor o igual. ¡Ojo! Si D2 es mayor de 89, entonces que coloque la letra A. Si D2 es mayor de 79, la letra B. Si D2 es mayor de 69, colocar C. Si D2 es mayor de 59, colocar D. Y si no cumple con las anteriores, que le ponga F. ¿Sí? Ahí entra 58 para abajo. Veamos cómo está. ¿Hola? Le ponga cero, dice, en vez de la F. No sería cero, sino que sería como, es una calificación, ¿verdad? Y en el caso de las letras, creo que la calificación menor creo que es F, si no mal me recuerdo. Bueno, en muchas series, a veces en internet o en las redes sociales se ve cuando sacan algún video de alguien que les están calificando y les ponen una F. Esa es la nota más baja, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir que F es menos de 59 en este caso. Entonces, vean cómo está estructurado. Miren, veamos aquí cómo está estructurado. ¿Sí? Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes vean. ¿Sí? Vamos a hacer un acercamiento acá. ¿Sí? Y vamos a analizar esto. Miren. ¿Sí? Tenemos acá el primer sí. Digo el primer sí porque obviamente es con el que comienza la celda. Miren, aquí está la celda. Y está el primer sí. Luego se abre un paréntesis y se dice, es de 2 mayor a 89. Entonces, si es mayor a 89, el primer argumento es A. Pero miren lo que sucede en el segundo argumento cuando se decide evaluar si la respuesta fuese falsa. ¿Hay otro? ¿Qué hay aquí? Otro sí. Exacto. Miren. Y abrimos ese sí con otro paréntesis y volvemos a evaluar. ¿Es de 2 mayor a 79? Si es verdadero, ponga B. Si no, miren. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay otro? ¿Qué hay aquí? Otro sí. Ya llevamos 3. Entonces, es de 2 mayor a 69. Si eso es verdadero, entonces ponga C. La letra no. ¿Sí? Y si no, hay un cuarto. Sí, miren. Si de 2 es mayor o igual a 59, que ponga D. Y si no, pues fácilmente ponga F. ¿Sí? En este momento, cuando se crea la función, nosotros como operadores, no sabemos cuánto es D2. ¿Sí? No sabemos. O bien, en este caso, ya sé que es C. ¿Por qué? Porque 73 es mayor de 69. Entonces, por eso pone la letra C. Estamos. Pero si no hubiera nada acá, aquí me daría un error, porque obviamente no tenemos, no hay dato aquí. Bueno, sí me daría una respuesta. Me daría F. Porque al no haber aquí nada, Excel entendería que es cero. ¿Verdad? Correcto. No sé si se ha comprendido este ejemplo. Los paréntesis no. Estoy viendo que todos, todos, todos se cierran hasta de último, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Miren esto. Vean. El primer paréntesis, el primero y el último es del primer sí, miren. Sí. El segundo paréntesis y el penúltimo es del segundo sí, miren. El tercer paréntesis es del tercer sí y se cierra con el penúltimo, miren. Y el cuarto y último sí se cierra con el, con el, con el, eh, primer paréntesis de cierro. Miren, Kelvin. Ok. ¿Estamos? Entonces, si usted abre un sí, acuérdese, por cada sí tiene que cerrar un paréntesis. Y aquí lo bonito es que se hace hasta el final. ¿Preguntas? ¿Con este ejemplo se ha comprendido cómo se está jugando la función sí? ¿Anidad? Dígame. Sí, sí, sí he comprendido, pero si quisiéramos que, bueno, mejor dicho, si D estuviera vacía y no quisiéramos que se mostrara la letra F hasta ingresar un valor en D, me imagino que tendríamos que poner solo las dos comillas, ¿verdad? Pero no sé cómo se, se tendría que hacer para que. Ya la entendí, sí, ya la entendí la pregunta. Sí, inclusive en una clase hace, eh, hace un año más o menos salió la misma pregunta con alguien y entonces tendríamos que evaluar si D2 está vacío, ¿sí? Sí, pero cómo saber si está vacío, ¿ah? ¿Cómo lo podríamos saber? Si D2 es igual a cero, entonces está vacío. ¿O no? ¿Ah? Lo acabo de decir hace un momento. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es preguntar, hacer un sí antes, ¿sí? Es D2 igual a cero y si Excel dice que sí, entonces podemos hacer unas dobles comillas con un espacio o sin espacio. Y si no, pues todo este sí anidado que tenemos acá. Ok, ok. Gracias, gracias. Muy bien. Vamos con el segundo ejemplo, miren. Vamos a ver y quiero que me digan ustedes. Les voy a dar un minuto y quiero que me contesten una pregunta. ¿Está correcta la, esta, esta tabla que tenemos acá? Aquí está la comisión, miren. ¿Sí? Pero ¿está correcta en base a lo que tenemos acá? ¿Sí o no? Veamos. Les doy un minuto. Revísenla. Si la fórmula que está arriba está correcta. Sí, correcto. Si la fórmula que está arriba está correcta con respecto a los ingresos, comisión, comisión en dólar, en porcentaje, comisión en euro. Estos dos, vamos a ver si los hacemos allá en la práctica. No lo sé, Rick, parece falso. Sí, yo también creo que es falso, fíjense. Vaya, dice que si yo ingreso 500, 5,000, mi comisión es de 10% en porcentaje. Ok, entonces, si mi ingreso es 5,000, mi comisión son 500, ok. Pero revisen la función y veamos si está correcta o no. No, no, no. Porque tiene que ser mayor. Ahí sería cero si no me equivoco. ¿En cuál? ¿En cuál? Ah, muy bien. Excelente, vean. Bien, miren aquí, el C9 es este. Bueno, es este que está acá, ven, ¿sí? Pero en este caso, miren, el 9,950 euros es el ingreso. ¿Cuál es su comisión según la tabla? Según la tabla está entre 7,500 y 10,000. ¿Sí? Estamos. Pero según esta le ha dado 12,000, 12.5 por ciento. Miren acá. Porque sí, es verdad. El 9,950 es mayor a 7,500. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí abajo sí está bien. Pero esta no está bien. Aquí hay que corregir según este dato. Según este dato, según lo que ustedes leen acá, este 5,000 no le tendríamos que dar 500 dólares de comisión. Porque aquí es cero. ¿Por qué? Porque 5,000 no es mayor a 5,000. Es igual. ¿Sí? Entonces, aquí es cero. Miren. Entonces, esta está mala. Luego, 7,500. 7,500. ¿Es mayor o igual a 7,500? No. No. Entonces, este sería 10 por ciento. Miren. ¿Sí? Este de 10,000 ya no sería el 15 por ciento, sino que el 12.5. Miren. 12.5. No sé si se está entendiendo por qué estamos haciendo la corrección. Ya me perdí. Este. ¿Hola? Yo sí me perdí. Yo me perdí. Vaya. Vamos a ver. ¿Alguien más? No se preocupen. Vaya, miren. Si yo estoy diciendo, si yo doy esta fórmula que está acá, o esta función, perdón, es una función anidada. Y estoy diciendo que 5,000, si es mayor a 5,000 el ingreso, le voy a dar 10 por ciento. Y si no, si no, cero. ¿Ok? Sergio. Sí. Vale. ¿Cuánto tiene de ingresos aquí? 5,000. Y 5,000 es mayor que 5,000. No es igual. Entonces, si es verdadero, tendría que tener el 10 por ciento. Pero como esto me salió falso, entonces, ¿cuál es el valor que tiene que poner? Cero. Exacto. Entonces, esta comisión no se tiene que pagar. O sea, que estoy regalando el dinero de la empresa, digámoslo así. O favoritismo con alguien, ¿verdad? Eso sucede en algunas jefaturas por ahí, ¿verdad? Sí. Estamos. ¿Se comprendió, Sergio? ¿Por qué le pusimos cero? Sí. Entonces, en donde dice 7,500. Ajá. No es 12, 12.5 por ciento. ¿Cuánto sería? Ajá, sería mayor. ¿Cuál es el porcentaje? Tendría que ser el 10 por ciento. Correcto. Entonces, aquí, en lugar de pagarle 738, hay que pagarle 7, perdón, 938, hay que pagarle 750. Miren, ¿cuánto le estamos regalando aquí por este monto? 750, 50 para 800, 150 para 900. 150, 188 dólares les estamos regalando de comisión. Diga, Tomás. Es que ese cuadro de abajo donde están los ingresos de la comisión se cumpliría si, solo si, a la fórmula se le restaría una unidad a cada condición. Correcto. Se cumpliría, pero como no lo tiene basado en lo que estamos observando, lastimosamente, aquí es donde tenemos que hacer la corrección, ¿sí? Entonces, qué bueno, lo bueno es que este grupo sí, sí logró echar ojo acá. Entonces, estas tienen una, tienen que ser una unidad abajo basada en la tabla que vemos acá, ¿verdad? O sea, si tiene 15 mil, ay no señor, si tiene 15 mil, mayor de 15 mil, entonces tiene el 20%, si no tiene el 17.5, ¿sí? Pero ojo con eso, porque ahí es donde hay que tener sumo cuidado, ¿ok? ¿Preguntas? Con el, con el, con el, perdón, con los ejemplos. Yo creo que en la práctica vamos a ver cómo nos sale este volado. Y ahí viene, mire. Muy bien, excelente. Vamos a ver entonces por acá. Abramos nuestro libro de Excel con el que estábamos trabajando el día de ayer, ¿sí? Vamos, yo voy a tomar acá lo siguiente. Para que ustedes vean. Y este, vamos a tomar este otro como referencia de práctica, ¿ok? Como referencia de práctica para que ustedes puedan ver, ¿sí? Vamos a colocarlos por acá primero. Y este por acá. Abran su, su hoja, ¿verdad? Y le van a poner ejercicio, sesión, no sé cómo le están poniendo ustedes. Ejercicio 2 o sesión 2, como ustedes quieran. Yo aquí le voy a poner sesión 2 solamente para, para este caso, ¿ok? Vamos a construir rápidamente la tablita, así que hagámosla. Alumno, puntuación y calificación. ¿Ok? Entonces vamos a poner a Carlos, a Susana, a Julia y a Lu. Yo tenía un amigo que se llamaba Lu. Vamos a poner 73, 89, 92 y 87. Esa es la primera tabla, miren. ¿Ok? Vamos con la segunda tabla. La segunda tabla la vamos a poner un poquitito más abajo. Ingresos, comisión porcentual. Y comisión, aquí le vamos a cambiar a dólares, ¿verdad? A lo mejor estamos en el Salvador, ¿sí? Ay, señor del cielo. Puse calificación junto y nadie me dijo nada. Ey, se pasan, va. Muy bien, vamos a poner aquí las mismas cantidades para probar. 7,500, 10,000, 12,500, 15,000. Vamos a, porque tenemos que probar estos. ¿Ok? Aquí va a ser porcentaje, miren. Y aquí va a ser una multiplicación, ¿verdad? Entre la comisión, entre el ingreso y la, el valor de la comisión. Pero como no hay nada ahorita, nos va a quedar a cero esto, ¿Vean? ¿Sí? Ok. Vamos aquí y borramos. Bueno, pero antes vamos a hacer las tablitas. Vamos a hacer la tabla de acá. Estas tablas serían como prácticamente la explicación de los SIS que nosotros vamos a hacer, miren. Tabla, tabla, 1, ¿Verdad? Vamos a poner, aquí le vamos a poner 90, miren. Sí, si es, yo tengo problemas con mi teclado, mi mom va a tocar aquí. Símbolo, símbolo, mayor, igual. Ok. Yo le voy a poner 90, ¿Sí? Ah, miren. Uy. Ah. Ahora, si es mayor de 80, vamos a ponerle B. Señor, que no sé qué estaré pagando con este mi teclado de Excel, pero bueno. Sí, ajá, vieron, qué complicado, ¿Vean? Bueno, lo voy a poner de una sola vez. 60 va a ser D. A, B, C, D. 50 va a ser E. Y si no, va a ser F. Ok. Aquí tendría que ser menor a 50. Muy bien. Vamos a ponerle el mismo tamaño. 10. En lo que ustedes terminan de copiar esto. ¿Sí? Me hacen el favor. Voy a, yo voy a continuar con la tabla 2 para que no nos vayamos a, a complicar. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, vamos a ver. Sí. No, entonces, 10. Si es mayor a 15.000, le vamos a ver el 20%. Si es mayor o igual a 12.500, el 17.5. Si es mayor a 10.000, entonces le vamos a dar el 15%. Ups, me equivoqué. Si es 7.500, 12.100%. Si es mayor o igual a 5.000, entonces es el 10%. Y si no, si es menor a 5.000, entonces 0.100. Ok. Hoy sí. Me avisan cuando lo tengan así, por favor. Ok. Y no se me ha olvidado el, el que tenemos acá. Así que lo vamos a hacer también. Esto que les pegué ahí en el chat, ¿verdad? De Zoom. Prácticamente, digamos así, es, es como la tabla, ¿vean? Sí. Es como la tabla que nosotros podemos hacer también. ¿Qué edades? ¿Qué edades? ¿Verdad? Y tenemos este. ¿Qué? Unas cuatro edades. 7, 16, 24, 11, 36, 47. Por ejemplo. Vamos a usar esto para hacer lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá nivel. El nivel en el que se encuentra según la edad basado en esto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner el primer sí, miren. Igual. Sí. Y vamos a decir, es I5. Ay, permítame, me olvide que yo tengo problemas acá con él. Con mi teclado. Es I5 mayor. Mayor o igual a 5. ¿Sí? Si es verdad, le vamos a poner infante. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se vea? ¿Logran ver lo que estoy colocando? Sí, sí. Ok. Sí, profe. Si no. ¿Hola? Sí, profe. Se logra captar. Ah, ok. Si no, miren. Vamos a poner otro sí, vean. Y decimos. ¿Es I5 mayor o igual? Que. Permítame, permítame. Si es mayor o igual. No, no, no. Perdón. Perdón. No, el primero, la primera condición está. Es menor. Tiene que ser menor. Tiene que ser menor. Permítame. Es que. Con esto del teclado me, me, me. Me da cólera. Pero bueno. Igual. Sí. I5 es menor o igual a 5. Ahí sí. Infante. Si no, entonces abrimos otro sí, miren. Y decimos. Si I5 es menor o igual a 12, incluyendo el 12, miren. Sí. Vamos a poner preadolescente. Miren. Y si no. Abrimos otro sí. ¿Cuántos sí llevamos ya? Infantes, preadolescentes. Y ahora vamos con adolescentes. Es I5 menor o igual a 17. Entonces aquí es adolescente. Miren. Y si no. Abrimos un cuarto sí. Y este es el último. ¿Quieres ver? Creo que sí. Este es el último. Sí. I5. Es menor o igual a 45. Entonces decimos que es mayor de edad. Y si no. Tercera edad. Miren. ¿Cuántos sí abrimos? ¿Cuántos sí abrimos? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos paréntesis debo de cerrar? Cuatro. ¿Cuántos? ¿Cuántos sí abrimos? Cuatro. 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 ¿Cuántos sí abrimos? ¿Cuántos sí abrimos? ¿Cuántos sí abrimos? Sí. ¿Cuántos sí abrimos? Sí, sí, sí. Ah, es que no lo he hecho, como he estado viendo la explicación. No, no se preocupe, no se preocupe. Igual yo les voy a mandar una captura de esto para que lo tengan ahí, ¿verdad? Y, este, profe, buenas noches. Dígame. Fíjese que no me ha podido conectar, fíjese, pero hace un momento, no sé si ya pasó asistencia, pero ya me conecté, vi la explicación. Este, pero quería saber, este, que ayer oí mencionar de que era como una plataforma virtual donde usted iba a estar subiéndolo en un driver, parece que dijo que iba a estar subiendo para las tareas, si no más recuerdo, y la clase grabada también. Vaya, diga. Pero, este, bueno, cuando yo me suscribí me mandaron, este, nada más, este, un WhatsApp, ¿verdad? Y es que igual yo también estaba esperando el link en el mismo WhatsApp, pero de repente me ocurrió meterme en el mismo link de ayer y ahí vi que me conectó. Pero con la clase de ayer no sé si la subieron o hay una plataforma para registrarse y yo no, 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 estoy bien descontinuado de eso, la verdad. Usted es primera vez que está aquí con inglés preparativo, ¿verdad? Sí, es primera vez. Vaya, mire, este, el día de ayer que comenzamos expliqué, ¿verdad? Que, bueno, creo que, creo que los, les tenían que haber dado una información previa, ¿verdad? De la forma en la que se trabaja con nosotros. A usted se le mandó por correo electrónico, el correo que usted proporcionó para inscribirse, se le tiene que haber enviado un mensaje de correo electrónico con las credenciales de acceso, el enlace a el WhatsApp, el enlace a Zoom y el enlace a la plataforma. La plataforma es online.inglescorporativo.net. Ahí le va a pedir su usuario y contraseña. Por ser primera vez ustedes, tienen que haberles mandado unos enlaces para que ustedes creen el usuario. Tienen que ingresar a la plataforma porque es primera vez. Tienen que ingresar a la plataforma, seguir los pasos y ya estando, ya creado la cuenta en la plataforma, ustedes van a ver la teoría en esa plataforma. Dígan, Angélica. Sí, yo intenté ingresar, pero a mí me dijeron que si dada la casualidad no podía que avisara y yo le escribí al muchacho, pero no me contestó y en sí yo no puedo. O sea, yo pongo el número y la contraseña que se supone que todos deben poner, pero me dice que el correo y la contraseña es inválida, ya no sé qué se tiene que hacer en nuestro caso. Vaya, lo que tienen que hacer es en el grupo de WhatsApp escribir el problema que tienen, ¿verdad? Y ahí les tienen que dar solución. Si yo al caso llego a ver el mensaje, yo se lo redirecciono a los encargados. O sea, le pongo el arroba, el signo de arroba y el nombre del encargado, en este caso del grupo, y ellos tienen que solventarle a la menor brevedad posible. Ok, porque ya hoy es martes. Imagínense, ya mañana miércoles ya tendríamos que tener casi prácticamente toda la semana de los laboratorios, porque solamente son tres contestados, ¿verdad? Vaya, con lo de las tareas, este Marvin, les mencioné, en la plataforma van a ser evaluados teóricamente. Ahí hay laboratorios y hay exámenes cada cierto tiempo y ustedes los tienen que aprobar con el 80% o llegar al 100%, ¿sí? Entonces, y conmigo les dije que ustedes semanalmente, semanal no quiere decir diario, semanalmente van a subir un archivo a un dry, que yo les voy a dar un video para que vean cómo se hace y cómo tienen que crear la carpeta en ese dry, ¿sí? Entonces, ahí en ese dry van a ir subiendo sus archivos semanales. O sea, este jueves ustedes van a tener que subir ese archivo, ya terminado, obviamente, al dry que yo les voy a dar, ¿sí? ¿Estamos, Marvin? Sí, 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 entiendo, entiendo, todo bien. Ok, muy bien. No sé si había alguna pregunta con esta función, si no pasamos a la que está acá. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, acá tenemos lo que les decía, esto era lo que estaba explicando en la presentación. Vamos ahora a esto, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es que, igual, miren, tenemos este factor, esta tabla a mí me ayuda a identificar cuántos niveles de condición voy a hacer. Si es mayor o igual a 90, tiene que ser A. Si es mayor o igual a 80, B. Y así sucesivamente hasta F. Entonces, vamos a ver acá cómo quedaría. Miren, igual, sí, y, ah, tengo que volver a copiar los valores aquí. Igual, sí, y decimos, ¿es B2 mayor o igual a 90? Si es verdadero, le vamos a escribir A. Miren, si no, ponemos otro sí. Es B2 mayor o igual a 80. Si es verdadero, que ponga B. Si es falso, otro sí. Miren, es B2 mayor o igual a 70. Si es verdadero, vamos a poner C. Si no, habilitamos otro sí. Ya llevo cuatro sí, miren. Es B2 mayor o igual a 60. Si es verdadero, que ponga D. Si es falso, otro sí. Miren, es B2 mayor o igual a 50. Entonces, si es verdadero, que ponga E. Y si es falso, que ponga F. Miren. ¿Cuántos sí abrí? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, voy a cerrar cinco paréntesis. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren. Preguntas. Y estoy tomando todos los valores de la tabla 1. Miren. Sí. Si no entro en el primero, pasa al segundo. Si no entro en el segundo, pasa al tercero. Si no entro en el tercero, pasa al cuarto. Si no entro en el cuarto, pasa al quinto. Y si no entro en ninguno de los primeros elementos, al final me va a devolver F. Miren. Sí. Le doy enter y ya me da la letra. Miren. Voy a agregar uno aquí para que ustedes vean. Cero. Le vamos a poner. Melvin. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí esto. Vamos a ver cómo nos da, qué nos da de resultado acá. Miren. ¿Sí? Miren. ¿Por qué me puso F acá? Porque cero es menor de 50. ¿Sí? Y si lo pongo vacío, también me pone F, miren. Este, una pregunta, profe. Diga. Yo veo que ahí donde dice menor a 50, donde está el signo menor, hay tres puntos. Si no, si no veo bien. ¿Verdad que son tres puntos? Sí. Y si no, y si no se colocan esos puntos, no hay ningún problema. No, 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 no. Es un indicador nada más. Ah, ok. Este es, esto a mí me indica de que es la última, la última iteración de la función. En este caso sería como el último sí, vayan. ¿Sí? Para mí eso significa. Pero no tiene nada que ver con si los pone o no los pone, va a operar o no va a operar. No. Siempre va a operar. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Voy a hacer una prueba acá, colocando este mismo código acá. Sí. Pero vamos a poner un sí antes. Ok. Sí. B2 es igual a cero. Vamos a poner acá que ponga comillas. Y si no, que ponga el otro sí. Vamos a ver acá. Miren. Tiene cero. Y si le pongo acá. No funcionó, ¿Ven? No funcionó como lo, como lo habíamos pensado. Vamos a ver acá. Siempre sigue poniendo cero. F, perdón. Ah, pues sí funciona, Marvin. ¿Quién fue que me preguntó de que apareciera la letra cuando ya le pusiéramos un número? Yo. No, yo, yo, Carlos. Juan, ¿Verdad? Vaya, aquí está, mire, Juan. Si B6, en este caso es esta celda, es igual a cero, entonces no va a escribir nada. Sí, pero si le ponemos un número ahora, un cincuenta y seis, ahí sí le va a poner la letra, mire. Ahí está. Ok. Gracias. Entonces si lleva, esto es lo que lleva ahí, ¿Ven? Sí, muy bien. Vamos con el de acá, que es el que nos interesa también bastante, ¿Sí? Ingresos, comisión y en porcentual y comisión en dólar, en dólar. Aquí lo que tiene que aparecerme son los porcentajes. Miren, ¿Sí? Eso es lo que me tiene que aparecer. Vamos a ver. Ahorita lo voy a poner con estas cantidades, pero estas las voy a modificar para que ustedes vean, a ver si funciona. Veamos. Igual, miren, basado en la tabla. Permítame que tenemos que usar, copiar y pegar acá. Igual, sí. Es esta A12, donde está un valor, el ingreso, es mayor o igual a 15 mil. Si es verdad, que ponga 20 mil. Y si no, abrimos otro sí. Es A12, mayor o igual que 12 mil 500. Van conmigo, ¿Verdad? Abrimos, cerramos ahí con punto y coma y ponemos, si es verdadero, va a poner 17.50. Miren. Sí, por ciento. Y si no, abrimos otro sí. Si A12 es mayor o igual a 10 mil. Sí, entonces le vamos a dar el 15 por ciento. Y si no, otro sí. Miren. Es A12, mayor o igual a 7 mil 500. Si eso es verdad, le vamos a dar 12.5 por ciento. Y si no, otro sí. Es A12 mayor o igual a 5 mil. Si, si es mayor o igual a 5 mil, entonces le vamos a dar ¿Cuánto? El 10 por ciento. Y si no, cero. Miren. ¿Cuántos sí abrimos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y le damos enter mil. Y ven aquí, ¿Por qué me da 10 por ciento? Porque 5 mil es igual o mayor a 5 mil. Entonces, por eso me da el 10 por ciento. ¿Sí? Veamos los demás. Ah, aquí, si lo ven así es porque, así, así tiene que ser. ¿Sí? ¿Ven? Si le ponemos 7 mil 500. Ah, y esto es dólares. Perdón. Y si nosotros vemos, aquí me está clasificando. Me dice, ah, bueno, si, si sus ingresos son 5 mil, entonces su comisión, según esta tabla, es del 10 por ciento. Ah, entonces, a usted le vamos a pagar 500 dólares solo de comisión. ¿Sí? Lo mismo acá, miren, 7 mil 500 son 12.50. Son 937 dólares con 50 centavos de comisión. Y así sucesivamente. Miren, no sé si les, se los dejo ahí para que lo terminen de copiar. Copiémoslo, por favor. Profe, una pregunta. Diga. Los montos de 1,500, 2,187.50, esos usted se los puso, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Esto, esto de la columna ingresos? No, los de la comisión. Ah, no, 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 son los resultados, ¿verdad? Sí, es que este valor sale de esta tabla. Sí. Y este valor sale de una multiplicación que yo se lo dije al inicio, que era el ingreso por el valor de la comisión, por el porcentaje de la comisión que se había ganado dependiendo de la tabla. Entonces, 5,000 por el 10 por ciento son 500 dólares. Ahorita. Disculpe, pero. No, no se preocupe, para eso estamos. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahorita? Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas? Ahorita no, profe. Espéreme cuando ya vaya. Bueno, además. Mañana me va, me va a amanecer el chat de WhatsApp con el montón de mensajitos ahí del compañero. No, son bromas. Bueno, miren, esto sería la tarea del día de hoy, esto que hemos hecho, miren, son una, dos, tres tablitas, pero si ustedes quieren practicar, les, les proveeré de esta captura, que la puedan hacer ustedes ahí. Y hacen la tablita. Y hacen la tablita, ponen estas notas, la nota final es usando la función promedio. Es decir, igual, promedio, y seleccionamos las notas del estudiante, ¿verdad? Y ahí las tenemos, miren, ven, ya la hice, con la función promedio. Pero lo que me interesa es que me armen esta parte de acá, miren, que es el concepto basado en esto, miren, ¿sí? Si la nota final es, es mayor a nueve, mayor o igual a nueve, que le ponga e, aquí le voy a poner el signo mayor o igual para que no se me vayan a, a confundir, ¿sí? Si es mayor o igual, si es mayor o igual a nueve, que le ponga e, excelente. Si es mayor o igual a siete, que le ponga mb. Si es mayor o igual a cinco, que le ponga e, b. Si es mayor o igual a tres, que le ponga e, r. Y si no, que le ponga, que le ponga, sí, nm, ¿sí? Entonces, les voy a compartir esto para que ustedes, y lo descargan ahí en su, en su computadora. No lo vayan a, a, a perder, ¿verdad? Por favor. Y el que quiera practicar, pues lo practica. Como les digo, la nota final, usan la función promedio, y la nota, el concepto va a estar dado bajo, bajo esta tabla. Siempre usando la función sí anidada. Y ahora, solamente una pregunta ya para irnos. ¿Cuántos sí creen que va a necesitar usted para realizar este ejercicio? Cinco. 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 ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Cuatro. ¿Cuántos? ¿Quién dijo? Cuatro. Armando. Armando dijo cuatro, y los demás dijeron cinco. Veamos. ¿Alguien más? Solo son cuatro. El último ya es la última condición. Es correcto, es correcto. Cuatro. Correcto, correcto. Miren, esta, cuando evaluemos esta, podemos obtener esta, ya llevamos uno, aquí, dos, aquí, tres, aquí, cuatro, y en esta, con esta última podemos obtener esta dos. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, excelente. Entonces, solamente voy a usar cuatro SIS. ¿Preguntas? Eh, profe, quizás mi duda nada más sería este con respecto de este, para registrarme mañana, voy a enviar este, un correo al, y el número de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, escriban, los que tienen ese problema, para que vean que si son varios, me les van a atender un poco más rápido, y lo que voy a hacer yo, es que cuando yo vea el mensaje, le voy a poner el arroba, el signo de arroba, con el encargado del grupo, para que les pueda ayudar mucho más rápido. ¿Estamos? Fíjese, 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 fíjese que yo en el, realmente, en el grupo de WhatsApp no estoy. A mí me escribió un, un número setenta y cinco, cuarenta y uno, treinta y seis, treinta y seis, que es donde me envió, donde me envió, este, digamos, la aceptación para el curso. Sí, pero usted tiene que estar en ese grupo, permíteme un momento. Le voy a mandar, ¿quién, quién más no está en el grupo de WhatsApp? Yo, me llamo Sonia. Ok, Sonia, no está, no está usted tampoco en el grupo de WhatsApp, entonces. No, yo es primera vez, ayer no me pude conectar. Ok, sí, 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 es importante que, que se me conecten al grupo. Agréguense ahí, por favor, porque ahí estoy compartiendo los, las video clases, los enlaces a las video clases, grabadas, después de la clase, y el, la presentación, que es, que es esta que están viendo ustedes acá, que yo también se las comparto ahí en el chat. Ok, entonces, agréguense, por favor. ¿Ya se agregaron? Bueno, ahí les dejo el enlace para que se agreguen, este, ustedes, ¿verdad? Bueno, eh, antes que nada, solamente para terminar, recordarles que deben de estar, eh, tratar de estar, o por lo menos un minuto antes de la sesión, ¿verdad? Eh, deben de estar completamente las, los sesenta minutos de la hora, para que les puedan aplicar lo que es la, eh, asistencia. Eh, porque acuérdense que aquí se deja grabado todo eso. Profe, una consulta, ¿verdad que las, las prácticas que están en la plataforma tienen, hasta qué día para hacerse? Jueves, creo, ¿verdad? No, las prácticas de la plataforma no hay prácticas, solo hay unos videos que acompañan esta clase. Lo que sí está ahí son los laboratorios, es lo que le estaba mencionando. Ustedes tienen que trabajar los laboratorios en la plataforma y los ejercicios que yo les estoy dejando, eso ya es conmigo. Estamos. Pero solo es, ¿cuándo, cada semana, qué día, antes de qué día se tiene que completar? Creo que antes del viernes, ¿verdad? Yo, como nosotros vamos a estar de lunes a jueves, no de lunes a viernes, ¿sí? Entonces, desde el jueves hasta el viernes, creo yo que es bastante prudente para que ustedes puedan subir la tarea sin ningún problema. Ok, está bien. Gracias, profe. Muy bien, creo que se nos dijo de que, porque yo estuve en la charla esa, que teníamos para cerrar hasta el viernes a las doce. Correcto. Es que con los laboratorios, porque el sistema, en el caso de ustedes, nosotros nos subimos notas, el sistema las sube, ¿verdad? Entonces, si usted el viernes no ha hecho ningún laboratorio y se cierra el sistema, no me vaya a escribir y me vaya a decir, profe, mira, yo no hice laboratorio, lo puedo volver a hacer. No, no se puede. Más si son de los últimos, de las últimas dos semanas. Peor todavía. Entonces, ojo con eso, te hay que tener mucho, pero mucho cuidado, por favor, porque si no, acuérdense, acuérdense que es un sacrificio el que estamos haciendo, ¿verdad? El estar hasta estas horas trabajando, ¿verdad? Por aprender un poquito más. Así que vale la pena echarle un poquito la mano para que nos salga el diploma también, porque eso va a ir en nuestra, en nuestro currículum vitae, ¿verdad? Entonces, los invito ahí a que puedan trabajar con, con eso, con esos laboratorios, ¿sí? No sé si hay alguna última pregunta, si no, nos quedamos hasta acá y más tarde les envío lo que es la presentación y el video de esta grabación. Bueno, nos quedamos hasta acá, chicos. Pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Bendiciones. Feliz noche. Gracias. 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 Buenas noches.